Señor, yo creo Que tú estás en la montaña Que la luna te acompaña Y que el sol está a tus pies Quiero Que en mi oración de la mañana Tú te sientas en mi cama Aunque no te pueda ver Creo No necesito de un milagro Ni mi mano en tu costado Pa' que pueda yo creer Y aunque no te pueda ver Yo te canto esta alabanza Mi corazón y mi confianza Solo tuyos pueden ser Creo Con los ojos de mi alma Con la fe y la esperanza Solo así te puedo ver Señor, yo creeré Creo Que en tu mano está la vida La muerte o la alegría Tú solo tienes el poder Creo Que tu amor está conmigo Tú me cuidas, dulce amigo Y que vives en mi ser Creo Creo No necesito de un milagro Ni mi mano en tu costado Pa' que pueda yo creer Y aunque no te pueda ver Y aunque no te pueda ver Yo te canto esta alabanza Mi corazón y mi confianza Solo tuyos pueden ser Creo Con los ojos de mi alma Con la fe y la esperanza Con la fe y la esperanza Con la fe y la esperanza Solo así te puedo ver Creo Con los ojos de mi alma Con la fe y la esperanza Solo así te puedo ver Señor Te creo Con la fe y la esperanza